Nos vamos a la República Argentina, vamos a la provincia de San Juan, voy a pasar nómina, González Ricardito, ausente, Neto Sebastián, Neto Sebastián está presente, González, Juan Carlos, presente, Juan Carlos Pelletti, ausente y siempre a con aviso. Vamos a ver, Roberto Diluciano, ¿se encuentra presente? Sí, presente, presente, presente profesor, listo, en San Juan estamos todos presentes. Ah, perfecto, volvió al aula en el día de ayer Diluciano, ¿no? ¿Cómo se ha sentido? Claro, sí, en el día de ayer volvieron las clases en San Juan, fue la primera provincia en el país, arrancamos en 14 departamentos de los 19, 10.500 chicos otra vez en las aulas, con distanciamiento, con los cuidados. Cumpliendo el protocolo, con el gel, bueno, y con barbijo, pero los chicos muy contentos, no podíamos ver la sonrisa por el tapabocas, pero sí pudimos escuchar algunos comentarios y los chicos muy conformes y las madres también de este reinicio, que pensábamos que íbamos a tener que esperar más para esto, pero la verdad estamos muy contentos porque, bueno, San Juan, en la tierra de Sarmiento, arrancó con las clases. Bueno, Roberto, más allá de la parodia, celebro esta determinación del gobierno sanjuanino, porque en realidad no solamente hablamos de educación, sino hablamos de salud. Bueno, creo que lo principal y lo que nos ha permitido dar este paso adelante como provincia es los pocos casos que tenemos. Hoy en San Juan no tenemos casos positivos hace 10 días y esto genera, digamos, este envión que nos ha dado llegar a las aulas. Que el Ministerio de Educación de la provincia, el gobierno de San Juan, comunicándose permanentemente con el Ministerio de Educación de la Nación, tomaron esta decisión de dar el puntapié inicial para que arranquen. Lo que vimos ayer es muchas caras felices de madres y padres acompañados a sus hijos. Te quiero contar que las clases arrancaron en 14 departamentos, pero no en los departamentos, digamos, del Gran San Juan de la capital y los departamentos que eran un poco más alejados. Digamos, las clases en lugares más rurales. Ahí fue donde apuntaron para este volver a clases acá en nuestra provincia. Los protocolos son los que todos conocemos, ¿no? Tapabocas, alconeje, el estanciamiento. Por ahí veamos fotos de un aula. Un aula tiene 6 metros por 8, más o menos, ¿no? Es una medida estándar. Donde antes se sentaban alumnos de A2, hoy se sientan en un banco uno solo, en un banco de A2 uno solo, y están distanciados. Digamos que en un aula pueden llegar a entrar máximo 10 chicos, pero así todo arrancó. 10.500 fueron los que pudieron llegar a clases ayer. Es una gran noticia porque mencionábamos, no solamente tiene que ver con la educación, sino con la salud de reencontrarse, el ser humano y más los chicos. Somos seres individuales, pero fundamentalmente somos seres sociales. Ahora te consulto, ¿cómo fueron las negociaciones con los gremios? Porque por ahí se vislumbra que en otras provincias el atisbo o el amague a querer regresar a las aulas produce demandas primero salariales y segundas, y de fondo, negativas por el temor a contagiarse. Yo creo que estamos para volver y festejar que estamos todos juntos en un aula cuando pensábamos que quizás en este año no vamos a tener ese privilegio. Desde ya creo que tenemos que festejar eso. Después veremos, no, lo digo por los gremios, después veremos para dónde va todo. Pero ayer cuando estaba el gobernador de San Juan con los ministros y con la gente que lo acompaña en la gestión, estaban también los gremios presentes. Los gremios que nuclearon a los docentes estaban presentes en el inicio de clases, también muy sorrientes y contentos. ¿Qué considerás entre las provincias de Cordilleranas, no es cierto? ¿Puede darse la misma experiencia? ¿Puede haber un efecto de contagios? En las provincias, por ejemplo, las que están limitando con San Juan, no creo que tengan la misma suerte que nosotros, te repito, por la cantidad de casos. Mendoza no la está pasando bien. No. Los casos siguen apareciendo, se multiplican, no frena, la curva va para arriba. Y en La Rioja también. Tengo muchos amigos, periodistas y gente conocida que están siendo hisopados por una cuestión o por otra. Digamos que también es otro número de casos. Yo creo que nosotros estamos privilegiados por eso, por la poca cantidad de contagios. En cuanto al calendario escolar, ¿se hablaba cómo va a ser? ¿Va a llegar hasta fin de año y de ahí no sé cómo va a ser para que se evalúe y pueda pasar el alumno de grado? ¿Hay alguna planificación en especial que nos quieras contar? Las clases van a llegar hasta diciembre y de ahí en más, los alumnos que les fue bien, pasará el próximo año. Es lo que tengo entendido y lo que nos llevó a nosotros en la cacetita. ¿Y hubo previo capacitación así a modo virtual? ¿Se utilizó en San Juan o fueron pocos los que accedieron a este tipo de educación hasta el regreso a las aulas? No, no. Los chicos estuvieron estudiando en casa. Es más, lo siguen haciendo porque hoy por hoy la vuelta a clases es opcional. Hay padres que pueden decir no mandar a los hijos a la escuela porque les da miedo o porque quieren proteger quizás a adultos mayores que hay en la casa o por lo que sea. Puede seguir tomando, puede seguir estudiando desde su casa como estamos nosotros hablando por Zoom o por las tareas por internet. No están obligados a ir. Eso también hay que tener en cuenta. Que los chicos van a clases pero las faltas no los perjudican. Bueno, todo celebración entonces, todo festividad de volver a encontrarse entre amiguitos, los docentes entre profesionales y por supuesto las personas que tienen referencia al ámbito educacional a sus respectivos trabajos. Así es, Horacio, querido. En la provincia del prócer de la educación, Domingo Fautino Sarmiento, señores, la buena noticia de la República Argentina, han regresado las clases. Hay más en esta edición latina del Explorador.